Bueno, buenas tardes a todas y todos. Si la situación de los trabajadores es crítica en nuestro país, sabemos que la de los cuidados mucho más, muchísimas. Las dos organizaciones, entre otras, porque no fuimos los únicos, pero fuimos la CGT principalmente y esta CTA, quienes impulsamos los paros que se llevaron adelante, creo que 5, que han tenido un acatamiento superior al 75%, en casi todos los casos, algunos han superado el 80%, lo que da cuenta de una representatividad que cualquier ciudadano, cualquier trabajador, cualquier ama de casa, conoce porque vio lo que ha sido el acatamiento de estos paros y entonces se entiende que quienes convocamos a esas medidas tenemos una representatividad que quien desconoce, tiene una miopía absoluta que así como lo ven los pobres en la Argentina, así creen que con 6.060 pesos al 1 de enero del año que viene, una familia de tiempo puede vivir. Eso es, particularmente la Presidenta de la Nación y todos sus ségritos de amigos que han ido a aplaudir a esto que yo llamo un cumpleaños de 15, que fue ayer, donde en realidad lo único que hacen es decirse entre ellos que está todo perfecto, felicitarse por aumentar un salario mínimo que es surrealista, consciente o inconscientemente, ellos mismos que levantan la mano y que después salen de esa reunión y dicen, no, la verdad que no menos de 8.500 debería ganar, tienen la contradicción y la impunidad de decir eso cuando en realidad deberían haber votado todos atrás dentro si pensaran eso y no hacer obediencia debida a lo que la Presidenta dice levantar la mano para votar algo que realmente no conforma a ningún trabajador y tampoco da cuenta de la realidad que vive el pueblo argentino. Por otra parte, también lo que hacen es desvirtuar un instituto de la democracia como es el Consejo de Salario Mínimo, Betán y Móvil, que es tan importante y que tanto nos costó a los trabajadores conseguir, desvirtuarlo para que la gente diga bueno, a tal punto que ya ni noticia es, porque en otro tiempo salía la tapa a los diarios. Hoy prácticamente ha sido con un impacto mucho menor, sabemos que los periodistas iban ayer a la mañana al Ministerio de Trabajo y no había nadie en la reunión porque no iban, porque ya lo habían acordado de antemano en este momento ya lo habían hablado por teléfono desde el Ministerio de Trabajo con todos los dirigentes e hicieron como que votaban y en realidad ya estaba todo acordado estaba firmado de antemano. Y bueno, y salen a decir hoy que Moyano y yo no fuimos al Ministerio de Trabajo salen a decir que no fuimos porque en realidad en otra oportunidad nos invitaron y no quisimos ir. La verdad es que eso no era total. Aníbal Perder también dijo que no nos ha invitado porque nosotros no estábamos reconocidos. ¿Por qué? Por él. Por él, claro. Porque siempre la gente, parece, los trabajadores bastante no dan, como se dice vulgarmente, bolillas. Como dije antes, hemos hecho los paros que hicimos. Pero aparte de eso, esta CTA particularmente ha adquirido el año pasado sin ir a aplaudir a nadie ni hacerle seguidismo a ningún funcionario del gobierno y mucho menos a la Presidenta del Ministerio de Trabajo ha adquirido la personería jurídica que de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema los tres fallos fundamentales de la Corte Suprema es prácticamente lo mismo que tener personería gremial. No hay razón legal como para dejar afuera a la CTA de aquella Comunicación. La única razón por la cual nos dejan afuera es porque la Presidenta, más que Presidenta parece una emperadora, que no acepta ni una sola disidencia, no es capaz de bancarse la pluralidad ni la diversidad de que haya alguien en esa reunión de cerca de 50 o 60, que haya uno o dos que levantaran la mano y dijeran no estamos de acuerdo. Esta es la democracia que no queremos, esta es la democracia acotada, que construya este gobierno, que ha construido en estos años y que bueno, que ojalá esperemos que a partir de la próxima... Pablo hacía mención de la representación que tiene estas dos inundaciones como la CTA y la Secretaría. Ha quedado demostrado totalmente que más allá de los dirigentes, los trabajadores de muchas organizaciones gremiales cuyos dirigentes están cercanos al gobierno, coinciden más con las decisiones que tomamos nosotros que con las propias de ellos, de sus dirigentes que los representan. Por eso es que cuando se toma una medida, ahí se ve quién representa a quién y evidentemente quedó demostrado, como decía Pablo, que en los cinco paros el acatamiento fue muy, muy importante. Hoy no se discute nada, es todo una fanacia de decir que discutieron y acordaron, no acordaron nada, le impusieron. El monto que han dado, que han establecido para el mínimo vitalismo, es lamentable. Porque a partir de enero, que seguramente con otro gobierno va a haber más inflación, o va a seguir la inflación como viene, y mediante ese aumento va a desaparecer, pero inmediatamente, en dos o tres meses desaparece, ese mísero aumento que ha dado el gobierno. Y la Secretaría Oficial es la nuestra, no oficialista, la Secretaría Oficialista es la nuestra. Yo para la OIT también no reconocen los hombres. Cuando nosotros nombramos los que van a ir a la OIT, ¿el Ministerio de Trabajo lo aprueba o no? Entonces, como, para una cosa somos oficiales y para otra no. Por eso es que una vez más ha logrado, no sé, faltar el respeto a los trabajadores, porque anunciaron este salario como si fuera, aparte dicen que es el mejor salario de América Latina, pero es una cosa que no se entiende, cómo pueden llegar, ¿no es cierto?, a inventar tantas cosas y correrse con lo nada. Nosotros, por supuesto, que rechazamos este aumento, porque no tiene nada que ver con la realidad, absolutamente nada que ver con la realidad. Lo rechazamos y, bueno, hemos acordado con los compañeros que cada una de las organizaciones va a convocar a sus consejos directivos, a sus cuerpos orgánicos, y va a analizar en profundidad este tema. Porque la agenda de reclamas sigue intacta, porque no ha dado respuesta a nada. Por lo tanto, vamos a seguir analizando y profundizando los temas para ver cuál es la determinación que tenemos, y las medidas que tendríamos que tomar en el futuro. Pero tampoco cobran el salario mínimo los jubilados, y esto tiene que ver con el concepto de vital. Vital significa que es lo que necesita todo trabajador activo o pasivo para alimento, vestimenta, vivienda, educación, salud y recreación. Esto es el concepto que está en la ley y que está aceptado incluso por los tratados internacionales de derechos humanos. Y hoy el salario no es vital porque la carga que tiene el Consejo del Salario es conformar la canasta. Es decir, es un estudio técnico para saber cuánto debe ser ese salario, cuánto hace falta para cubrir esos gastos. Es por eso que cada una de las organizaciones, o incluso la Universidad Católica y otras organizaciones privadas, tienen que hacer algo porque no lo hace el propio Estado y tampoco lo hace el INDEP. Porque esto tendría que discutirse esa canasta. De saber la canasta podríamos discutir cuánto realmente hace falta para vivienda, cuánto para cada uno de los rubros, y llegar a una cifra que lo transforme en vital. Y me refería a los jubilados porque acá parece que si es vital para un trabajador, el jubilado no es un animal, no es un árbol, no es un vegetal. Es un ser humano que trabajó toda la vida y cobra su retiro. Y es un reclamo de esta CGT que el salario de los jubilados, la mínima de los jubilados jamás puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. De acuerdo a los cálculos que ha hecho la Comisión Interna de Delegados Nuestra, de la Asociación Trabajador del Estado, el sindicato que está afiliado a la Universidad Central, en el INDEP, y nuestra compañera secretaria de Formación, Cintia Poc, que conocida por todos, es una de las profesionales desplazadas por la intervención, que llevaba adelante las estadísticas más confiables de América Latina, junto con otro grupo de profesionales. Cintia con los compañeros ha hecho un trabajo donde da cuenta que a diciembre del año pasado, escuchen lo que digo, diciembre del 2014, la canasta de pobreza para una familia antiguo en la Argentina daba 6.300 pesos. O sea que lo que ha aprobado ayer es tan vergonzoso que ni siquiera cubre la canasta de pobreza. Para el dinero, ¿eh? Y lo, claro, en enero recién, primero de enero, obrable en los primeros días de febrero, fin de enero, van a ser los 6.060 pesos. Ya en diciembre, un año anterior, la canasta de pobreza era 6.300. La teatralización y la vergüenza de lo que ocurrió ayer nuevamente deja afuera, no está previsto en el salario mínimo vital y móvil, los trabajadores estatales, provinciales y municipales. Tenemos compañeros de trabajo en los municipios, en las distintas provincias, que algunos de ellos, el sueldo de bolsillo apenas si llega a los 2.500 pesos. O peor aún, lo que pasa en la provincia de Corrientes, donde en muchos municipios volvió la modalidad de jornalero, digo, una modalidad de trabajo que es de los años 30, y tenemos compañeros estatales municipales, en la intendencia de la provincia de Corrientes, que trabajan algunos días por semana y que cobran 40 o 50 pesos por día. No vamos a analizar, quedarnos cruzados de brazos. Alguna cosa saldrá, obviamente, los tiempos que tenemos de consultar a todos. No solo a la provincia de Hugo, al municipio colectivo, sino también a las provincias, porque la medida que se resuelva, si se resuelve una medida, es una medida que tiene que ser consensuada con todos los compañeros y compañeras de todo el país.